¿Por qué crees que se está dando esta situación de que un luchador ya no se tome el tiempo como antes de poderse preparar? Porque yo recuerdo que desde niño, viendo en la televisión, los luchadores decían, pues esto es como una carrera, o sea, tienes que estudiar cierto número de años para poderte preparar y subirte al ring. Y en la actualidad, pues ya son, yo ya, como te digo, he escuchado ya de muchas estrellas decir esa parte. Enigma, ¿a qué cree que se deba, que se esté dando esta situación? Claro que sí, cierto, cierto, como acabas de comentar. Yo principalmente, yo veo, tiene la culpa principalmente el profesor, porque si el profesor está viendo que al alumno le falta, o sea, aunque el alumno quiera subir a luchar, no tienes por qué, porque todavía no tienes la preparación adecuada para poder subir a luchar, para empezar. Dos, hay promotores que por ahorrarse un dinero suben a muchachitos que llevan dos meses o tres meses entrenando, por ahorrarse un dinero que le puede, por decirlo así, que otro luchador le pueda cobrar. Si a otro luchador le cobra cinco mil, ay no, pues mejor sube a este, a este le das veinte pesos. Dos, hay muchos promotores así, y también la culpa la tienen los promotores. Ah, pero eso sí, se llegan a lastimar y qué obole. Para empezar, el que tiene la culpa, primero es el profesor. El profesor, ay no, es que no lo preparó bien, y es que mira, es que le faltó esto, es que le faltó esto otro. Ah, el profesor tiene la culpa, todo por querer subir a, este, a luchar el, el muchacho. Por eso yo siempre, yo, siempre yo veo y yo digo, es que ya quiero, me han dicho, oye, yo quiero subir a luchar, que me digo, no, es que todavía no estás apto. O sea, no, no, tampoco te voy a arriesgar a que subas y te lastimes, luego tampoco. Pero yo, o sea, la gente que entrena conmigo, este, ¿cómo se llama? Mínimo tiene una preparación de tres años, para poder, este, tres, cuatro años para poder subir a luchar. Ya que si él se va a otro gimnasio y, y él, y él agarra sus fechas por, pues él ya sabrá. O sea, pero pues yo, o sea, para mí no, o sea, les falta. ¿Así me entiendes? Sí, claro, de hecho justo me venía esa, esa pregunta a la mente. Si tú como, como profesor llega uno de tus alumnos y te dice, sabes que este, profe Enigma, yo ya me siento capaz, ya me quiero subir. Tú le vas a decir, obviamente que no, pues por cuidarlo, lógicamente. Si esta persona, este muchachito se va con otro profesor, que le diga, no, pues mira, acá yo te doy la oportunidad, se llega a lastimar, no le va bien lo que sea, y regresa contigo, que te dijera, no, pues, pues ya vi, probé y pues estuvo mal, o no me fue como yo esperaba, ¿lo recibirías de nuevo? Pues fíjate que, buena pregunta, sí lo recibiría, pero de antemano le leyera, le iba a leer la cartilla, ¿no? Diciéndole, te lo dije, que todavía no estabas apto para poder subir a luchar. O sea, este, te lo dije, hiciste lo que quisiste, te fuiste, regresaste, y la verdad no, y sigues no apto para subir a luchar, para mí. ¿Sí me entiendes? O sea, yo, te vuelvo a repetir, yo, llegaba yo a mi casa, y me decían, el tres cuartos, porque para nosotros el tres cuartos es una salida fundamental. Yo llegaba a mi casa, y me ponía después de entrenar, bajaba mi colchón, y me ponía ahí, una hora hacer el tres cuartos, una hora diarias, diarias hacer el tres cuartos, ida y vuelta, ida y vuelta, izquierda y derecha, izquierda y derecha. Y para que ahorita venga un chavo que, oye, ya llevo tres meses entrenando, y yo ya subí a luchar, porque me han dicho, oye, ya llevo tres meses, ¿no? He entrenado con tal persona, que tampoco voy a decir nombres, he entrenado con tal persona, pero él ya me ha llevado a luchar. Ah, le dije, mira, te ha llevado a luchar, y que no te has lastimado, o no te has roto una pata o un brazo, porque pues todavía no estás apto para luchar, o sea, no sabes ni dar una maroma bien, o sea, cómo te puedes subir a luchar, ¿no? Y yo trato de que, o sea, los muchachos que van conmigo, yo trato de que den, ya cuando luchen, un buen espectáculo, que no se lastimen y que digan, ah, no, sí sabe, porque luego, luego se ve, cuando una persona está entrenada o cuando una persona está hecha el vapor, o sea, luego, luego se ve, no hay necesidad de saber mucho.